joven joven acabo de llamar a la administración y me comunican que su esposa no está en su puesto de trabajo seguro debe estar ocupada si mi esposa siempre tan trabajador pues si es muy trabajadora la verdad incluso es la favorita del jefe ya entiendo joven se encuentra bien si todo bien la voy a intentar llamar a ver está bien y qué pasó que me están llamando y es el estúpido de mi marido de tu marido para que te llama trabajando otra vez que sufren un rato ahí no sabes que tengo que contestarle sí o sea que le vas a contestar pues claro es que se atreve a venir aquí o lo que sea así tengo que contestarle sí sí tomo contéstale sí no sé para qué me molesta tanto si le he dicho que cuando esté aquí en la oficina no me llame hola hola mi amor cómo está qué haces llamándome te he dicho que cuando esté en el trabajo no me llames tú sabes que yo soy una mujer muy ocupada lo que pasa es que iba a pasar cerca de la empresa y aproveché para traerte el almuerzo sí pero yo no te dije que me trajera comida incluso tengo un almuerzo muy importante con mi jefe mi amor pero si es tu comida favorita que estás aquí ya pues no te vas a tener que ir porque de verdad es que no puedo ni siquiera atenderte sí y si adiós que te he dicho que cuando esté trabajando no me moleste sí ya luego hablamos no la vas a rechazar en todos ya me iba porque no puedo perder el tiempo yo aquí escuchando todas esas estupideces que hablan ustedes que te vas a ir tú sabes que tengo que contestarle tú sabes que es que él trabajar que tú aquí estás trabajando y él cuidando el niño que cuide el niño y punto bueno pero sabes que tengo un hijo con él y tengo que contestar si ya 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 nos cortó ya está incluso estaba aquí afuera le dije que se fuera imagínate que hubiera entrado para acá y no hubiera encontrado hubiese sido mejor si sales de él mejor en el traje dame con todo todo el rollo intento pero otro es joven está bien si todo bien si quiere yo le guardo la bolsa a su esposa para cuando regrese no está bien gracias me dijo que su jefe la invitó a almorzar ok bueno pero si quiere quédese lo y así sea el suyo hay muchas gracias muchas quisieran tener un esposo así como usted de detallista mucho lo tienen pero no lo saben valorar bueno muchas gracias por él el detalle que le aproveche gracias bye maría como fuiste capaz de hacerme eso yo te lo di todo por ti trabajando día y noche para que tú te hiciera profesional para que te hiciera de una carrera de una para que saliéramos adelante los dos y mira como tú me pagas pero nada en esta vida todo se paga y tú la pagarás no nada yo nunca te voy a dejar mi chiquito siempre voy a cuidar de ti aunque no sea con tu madre ay escúseme joven es que vengo muy apurrada y no lo vi perdóneme discúlpame que a mí el que viene distraído soy yo ay no 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 es que tengo una reunión muy urgente con mis empleados y vengo distraída escúseme de verdad no quería no es escúseme también la culpa la tengo yo no porque dice eso es que vengo tan destrozado está bien el bebé si el bebé está bien el que no está bien soy yo ay pero pero qué le pasa lo que pasa es que mi esposo me está engañando lamento mucho escuchar eso mire mi oficina queda cerca vamos acompáñame así hablamos un poco pero cómo crees yo no puedo hacer eso no la puedo hacer perder su tiempo no descuida mire vamos la secretaria de mi esposo maría nos prepara un rico café y así podemos conversar como dijo maría sí sí la secretaria de mi esposo se confía plenamente en su esposo no sé por qué me pregunta eso pero sí confío mucho en él yo no yo no confío mi esposo yo sé por lo que le pasó entiendo esa parte ay señora si usted supiera si usted supiera con quién me engaña mi esposo sí porque porque me dice eso pero si quiere la puedo llevar para que lo vea con su propio son mire joven no sé de verdad de qué me está hablando a qué se refiere pero como usted quiera vamos y hablamos un poco para que así se desahogue sí pues vamos y mire todo del lado positivo o sea un hombre joven ha puesto tiene toda una vida por delante se puede conseguir la mujer que usted quiera está bien ay señora si te supiera pero vamos para que lo vea con su propio son vamos camine y como usted diga la verdad que la mujer de mi esposa nunca se hubiese atrevido a hacerlo aquí en la oficina conmigo pues yo hago lo que sea lo que sea para verte feliz eso me encanta de ti lo traviesa que eres y hablando de felicidad quisiera un poco de felicidad también ¿qué te hace falta mi herena? pues como que un aumentito ¿qué dices? yo creo que mi secretaria se merece un aumento y se merece todo lo que pida claro tú feliz yo feliz joven de verdad estoy un tanto confundida no sé ni lo que me quiere decir y mucho menos que tiene que ver la oficina de mi esposa con ello que su esposo no está ahí dentro solo claro que no mi esposo ni siquiera está aquí mi esposo está en una reunión muy importante ¿eso le dijo? sí llame a María ¿pero para qué? llame a María no contesta que extraño ya siempre me coge la granada el seguro está muy ocupado pero ¿sabe qué? es mejor que lo vea con sus ojos ok venga camina señorita cálmese yo sé que usted está muy enojada ¿cómo pudo hacerme esos malditos? cálmese yo también me sentí así cuando lo encontré pero pensé que todo era un sueño y que nada de eso estaba sucediendo no sé cómo me pudo engañar le di una casa le di un hijo él no era nadie antes de conocerme yo me sacrifiqué tanto y mira cómo me paga y María yo que le di la oportunidad y la confianza de entrar a trabajar aquí mira lo que hace usted no sabe los sacrificios que yo hice para que María estudiara y tuviera un trabajo digno me quedaba en la casa cuidando al niño para que trabajara tranquila y mire cómo me paga pero ¿sabe qué? ya María desde hoy dejó de ser mi esposa pues yo si no me voy a quedar con los brazos cruzados ellos me la van a pagar tú para que me la van a pagar espera ¿qué pasa? es mi mujer ahora te está molestando a ti a esta sí que le tengo yo que contestar dame un segundo le contesto siempre es lo mismo dale dale aló mi amor hola mi amor espero que estés bien óyeme necesito decirte algo y es muy importante mi reina pero te dije que estoy en una reunión muy importante y que no podía hablar ¿por qué me estás llamando? sí amor pero es importante saca un tiempo por favor y no puede esperar a que llegue a la casa mi amor amor pero estoy en una reunión muy importante no me importa saca tiempo necesito hablar contigo pero es que estoy muy ocupado mi amor pero nada saca tiempo desocúpate pero estoy muy ocupado voltee idiota mi amor esto esto no es lo que parece de verdad yo te lo puedo explicar señora por favor mira tú cállate ¿cómo te diriges a mí? después de todo lo que estás haciendo ¿cómo me haces esto? ¿de por qué te di la oportunidad de un trabajo decente aquí en mi empresa y me pagas así? mira recoge todas tus cosas y te vas ahora mismo señora pero no es lo que... pues mi casa no vaya que allá tampoco te quiero no es lo que usted cree señora vete por favor vete mi amor hablemos por favor hablemos chiquita tú sabes que que yo no soy así que yo no quise hacer esto me dejé llevar ella me sedujo ay cállate Neriel pero que cínico eres ¿eh? porque la boca ¿para qué la usas? ¿no sabes decir que no? ¿eh? no pero te vas a la primera ¿cómo me haces esto después de todo lo que yo te hice hice por ti te di la oportunidad de trabajar aquí de darte un acceso para que tuvieras un mejor puesto ¿eh? lo sé una familia un hijo y me tratas así lo sé mi amor si yo no sé ni cómo te fallé yo te lo debo todo a ti mi vida si quieres mira yo me pongo de rodillas te pido perdón mi amor por favor perdóname mi amor dame una oportunidad tú y yo somos la pareja perfecta mi amor somos el equipo perfecto esta empresa funciona gracias a nosotros dos mi amor a la magia de estar juntos por favor piensa en los niños perdóname de verdad que das lástima que cínico eres perfecta ¿de qué habla perfecta esta pareja? tú la dañaste porque no te podías controlar no estúpido cínico ¿en qué estamos pensando? no sé no sé no sé mi amor perdóname por favor párate de ahí que lo que da es es lástima recoge tus cosas y te vas da mi una oportunidad por favor ninguna oportunidad tú no te mereces nada después de lo que hiciste para mí estás muerto no sé ni por qué lo hice en parte lo hice lo hice incluso por ti estás muy muy dejada en la casa siempre llegas tienes sueño no quieres hacer nada conmigo mi amor otra excusa barata te dije que recoja tus cosas y que te vayas es más mira te voy a dar cinco minutos para que recojas todo y te vas por favor cuando salgas tiene mil mil pulcao me 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 Gracias por ver el video.